Lo que está haciendo la municipalidad es haciendo un llamado a la conciencia, a los transportistas, porque así como los apoyamos a ellos, ustedes recordarán que los precios de los combustibles se elevaron en los grifos. Se hizo aparentemente un monopolio y los combustibles de los grifos subieron. Pero hoy que el combustible ha bajado sustancialmente, automáticamente tienen que bajar los pasajes. Un pasaje entre Chimbote y Nuevo Chimbote es injusto que se cobre 2.50, debe pagarse solamente dos nuevos soles. Algunos, felizmente, sí están acatando, sí están siendo justos. Y el vecino de a pie tiene que encontrar un precio estandilizado. Y vemos, hemos visto, hemos percibido que algunos usuarios tienen la oportunidad de subir a un carro cuando muestran hacia dos soles. Algunos transportistas son conscientes y paran, otros siguen adelante. Juegan a la oferta y la demanda. Un llamado a Indecopi a poner orden, un llamado a la comuna provincial, al área de transporte que tiene más sustento legal, en poner un estándar acá porque no se pueden disparar los precios cuando el combustible ha bajado. El precio justo que puede pagar la población, ahora que ha bajado el gas y el diésel, es solamente dos nuevos soles. Tengo la fe y la confianza de que la comuna provincial algún día también incentivará romper este monopolio con transporte masivo. No hay por qué tenerle temor a la competencia. El usuario tiene que tener una seguridad, que no lo asalten, que lo atiendan bien y que pague los gustos. Algún día tendrá Chimbote, Nuevo Chimbote o ambas ciudades un transporte masivo. Chimbote 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 Gracias por ver el video.